Perú ha declarado una emergencia ambiental de 90 días para afrontar el peor desastre ecológico de su historia reciente. Estará en vigor en la zona costera afectada por el derrame de petróleo que provocó el tsunami desatado a raíz de la entrada en erupción de un volcán en Tonga el pasado día 15. Las perturbaciones en el oleaje durante una operación de trasvase de crudo entre un petrolero y una refinería local causaron el vertido de unos 6.000 barriles de crudo, produciéndose una marea negra que afecta ya a una veintena de playas. Más de mil personas y decenas de máquinas pesadas están trabajando en las tareas de limpieza. Tanto el gobierno como la ciudadanía exigen responsabilidades a la petrolera española Repsol a cargo de la refinería. Lo que queremos es que reconozca los daños que han cometido ellos y nuestra fuente de trabajo. La compañía se ha comprometido a mitigar los efectos del vertido y está limpiando las zonas afectadas pero niega ser responsable de lo ocurrido y alega que antes de realizar la descarga preguntó a las autoridades peruanas si había peligro de tsunami y les dijeron que no. El presidente peruano, Pedro Castillo, ha respondido que la petrolera no puede rehuir sus responsabilidades y el ministro de medio ambiente ha anunciado que podrían recibir una multa de hasta 32 millones de euros. En cualquier caso la catástrofe ecológica está ahí y los pescadores han sido los primeros en sentirla. No se vende nada. La gente, bueno, como ha vivido el derrame, la gente todos... El pescado más que nada sale el olor a petróleo y la gente no compra, no consume porque tiene miedo intoxicarse por eso, por el derrame de petróleo. No hay negocio, no hay venta. Mientras tanto la Fiscalía peruana investiga lo ocurrido como un delito de contaminación ambiental. El buque implicado en el vertido, el petrolero italiano Mare Doricum, está inmovilizado en alta mar bajo una fianza de 39 millones de dólares. La gigantesca mancha de crudo se desplaza en dirección norte, afectando a la biodiversidad de varias zonas protegidas.